Vale, 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 dejo el primero, coja Chillar, eh Yo le entro, no empiezo a chillar Sabe que este rap aquí es el que va a denotar Sabe que yo no tengo la nota, pero eso flota Hermano, tú empiezas a flipar Yo empiezo a flipar, pero voy a la yugular Yo vengo a atacar, vengo, entro y te sublevo Por favor, que alguien deje de coger a este tío por los huevos Vale, loco, que esto sabe que tropieza Es el rap, hermano, si te partigue empiezas Loco, que haces rapeando así como las pibas El patrón te lo dejas a medias Hermano, vengo con el estilo Illuminati ¿Qué hago yo rapeando así? ¿Y tú qué? Como Castrat Mira, hermano, subo los escalones, vengo y te las clavo Yo caigo, pero tú caes rodando Sabe, hermano, que siempre pongo yo el nivel Esto es el rap, hermano, un face to face Me ponéis este toyaco Eres un novato Eres la apariencia de Johnny Bear Mira, hermano, en el galosutis Es la apariencia de Johnny Bear follándome al puto chuti ¿Sabes qué? Y yo aquí acabo harto Menos mal que no soy un espejo, face to face y me parto Vale, vale, hermano, sabes que ahora mismo yo te pego Esto es el rap, hermano, entrando tú en mi terreno Eh, que me das pena El yo, hermano, tú eres un rapper de pega Venga, Red Bullero Mira, hermano, entro y yo sé que ni te puedo Dicen que yo le doy pena Bueno, pues mejor de ti ni hablemos Mira, hermano, ¿eh? Es que esto es interesante Carrefea improvisa, hermano No sabía que me ponían un rival tan denigrante El yo, hermano, sabes que ahora mismo lloro Colaboro, esto es el rap, tranquilamente Yo te informo Ay, tío, me has tirado y me has hecho daño ¿Qué quieres que con tu madre ahora yo lloro? Mejor tira para tu gato Cuando intenta hacerte daño Ten por seguro que te mato Pedazo de toyaco Improviso y es en el acto Clavo el primer impacto En mi cara no has clavado nada, hermano Sigo en visto Esto es el rap Sabes que es un precipicio Dicen tú que hablas mucho Eres un chucho Háblate que me mata, hermano Pues mira, yo sigo vivo Yo, dices que hablo mucho So capucho ¿Qué quieres? El tío MC Pedazo de imbécil Mira, hermano, improviso Yo lo hago de vicio Te jodo en cualquier edificio ¿Me quieres ganar a mí? Pedazo de hermano Este es mi sacrificio ¡Tiempo! ¡Eruño, gente!